Buen día Venezuela, es un grato placer estar nuevamente con todos ustedes a través de Intercable y la Asociación Nacional de Televisoras por Cable en todo el país. Wilmer Rosa le saluda en Agenda 21 en el día de hoy con el doctor Teodoro Opekov, editor, director del diario Tal Cual. Teodoro, quisiéramos comenzar de una vez preguntando, conversando contigo acerca de la idea de quién marca la agenda pública del país, la agenda pública y privada. ¿Sigue siendo el presidente Chávez el que marca la agenda pública? Obvio, además en todos los países del mundo, por lo general es siempre el gobierno el factor más dinámico y el que pone la agenda, eso no es nada normal. ¿Pero la agenda pública de Manuel Rosales la adicta a Teodoro Opekov? No, 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 por favor, Manuel Rosales es un hombre con su propia personalidad y con sus propias ideas y su propio, de hecho está en el proceso de construcción de un partido del cual yo no formo parte. ¿Y está a la hora? Pero estoy a su lado, digamos, lo ayudo, quiero colaborar a que eso se desarrolle. ¿Calza los puntos de un líder de la oposición, el principal líder de la oposición? Bueno, si lo juzgamos por su desempeño como candidato, que yo creo que Manuel Rosales fue un gran candidato, hizo una campaña brutal, muy exigente, físicamente, mentalmente, y creo que fue muy solvente como candidato, y desde luego ahora tiene que desempeñar un rol distinto o en cierta forma de otra naturaleza, que es asumir el liderazgo de un sector considerable del país que confió en él. Bueno, ayer, la semana pasada, hizo un acto en el Hilton, un acto que no era propiamente un meeting, era una reunión de cuadros de todos los activistas del país, y después en la tarde se reunieron separados con cada uno de los estados para, digamos, dictar normas, líneas de trabajo, que me parece que es parte del proceso de construir ahora una oposición en términos partidistas, orgánicos, crear los instrumentos que permitan que esos cuatro millones largos de venezolanos que votaron por él, más los que evidentemente se van a sumar, si es que no se han ido sumando ya. Muchos adecos allí, ¿no? Muchos adecos allí en ese partido, ¿no? Ahí hay de todo. Ahí hay... bueno, tú sabes que la mayor parte de los adecos están en el MBR. La mayor parte de los adecos... Los MBRistas no son marcianos, los MBRistas son los antiguos adecos, que cambiaron de mensajeros, desengañados de Acción Democrática, y se buscaron un nuevo mesías, se buscaron Hugo Chávez, entonces están en ADE. Por eso es popular el MBR, por eso es popular el MBR. Bueno, en buena medida, porque... ¿Y por eso ganan elecciones? Acción Democrática fue el gran partido popular de Venezuela, y obviamente su base popular, pues, se fue detrás del Chávez ahora. Y algunos adecos que todavía quedan, están ahora con Rosales, pero a Rosales lo acompaña mucha gente, mucha gente de distintas formaciones políticas. ¿Y tú crees realmente, Teodoro, que esos cuatro millones de personas son adeptos al movimiento de Rosales? ¿Son realmente opositores? No, no, no. Cuatro millones de personas se compartieron entre varios partidos. Un millón y medio en el partido Rosales en un nuevo tiempo, un millón doscientos en el partido de Borges, Primera Justicia, y el resto, entre los seis o siete partidos verdaderos que existen, pero que así sean débiles y pequeños, son viejas franquicias políticas venezolanas. Pero lo interesante de todo ese proceso es que esos millones de venezolanos que se evaporaron después del referendo revocatorio, víctimas de la abstencionitis galopante que los agarró y que condujo a entregarle gratuitamente a Hugo Chávez el control de alguna de las instituciones del Estado que todavía no tenía. Eso le dio a él las gobernaciones, prácticamente todas, casi todas las alcaldías, todos los consejos municipales y la Asamblea Nacional. Así que la oposición venía de error en error. Sí, esos fueron errores. ¿Se mantienen el error? Pues yo creo que no. No, precisamente la campaña de Rosales fue la expresión de una nueva camada de dirigentes políticos que rompieron precisamente con la pauta abstencionista, que se metieron en una campaña luchando contra el sentimiento abstencionista y lo derrotaron. ¿Y por qué le decían a la gente que le iban a ganar a Chávez? Eso era más o menos un paquete, una forma de venta de una campaña simplemente. Era una ilusión ganar al presidente Chávez. Bueno, tú sabes que nadie hace una campaña electoral diciendo, bueno, yo voy a perder votos, pero voten por mí. Es decir, las campañas electorales tienen una dinámica, una lógica. Tú estás en campaña electoral y estás aspirando a ganar, evidentemente. Que ganes otra cosa, pero tú no puedes hacer campaña electoral. Sería el colmo de la idiotez hacer una campaña electoral diciendo, bueno, aquí estoy yo, soy candidato contra Chávez. Ahora, yo sé que yo no voy a ganar, pero voten por mí. Ahí hace una campaña, sí. Pero en todo caso hicieron una campaña, por ejemplo, con la tarjeta Minegra muy populista, ¿no? No. ¿No era populista Minegra? Bueno, si tú consideras que los programas sociales... No, le pregunto lo que le hagan. No, 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 es que precisamente, yo no te quiero preguntar a ti qué es lo que es populismo. No te quiero poner el brete que me defina qué es lo que es populismo. Simplemente te voy a preguntar que si eso es populismo, el gobierno de Chávez ha sido el colmo del populismo. ¿Entonces? ¿No ha sido la descentralización de los recursos, la justicia social, el nuevo hombre? ¿De eso no es que habla el socialismo? Ah, y entonces, ¿por qué es que la tarjeta Minegra, que es exactamente un programa social, es populismo, pero lo otro es el socialismo? No, yo lo que te estoy preguntando acerca del tema... No, no, yo te estoy preguntando a ti también, es un diálogo, es una conversación. Me parece interesante. Muy bien, si tú me dices que la tarjeta Minegra es populismo, yo te digo, ¿los programas sociales de Chávez son populismo? Tú me dices que no, que son socialismo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo otro no es socialismo? O los dos son populismo, o los dos son socialismo. ¿Y qué es el socialismo, entonces? ¿Qué es el socialismo, bueno? A mí no me lo pregunte porque yo toda mi vida he estado en esa fila. Hay que preguntárselo a Hugo Chávez. A Hugo Chávez que tenemos que preguntarle, ¿qué es lo que él quiere decir con socialismo del siglo XXI? Porque eso hasta ahora es un eslogan. Es decir, vacío. Un recipiente vacío. Ahora, ¿de qué se va a llenar? Entonces, el gran temor que yo tengo y que comparten muchos venezolanos es que se vaya llenando de lo que la experiencia histórica proporcionó en relación con el socialismo. Porque aquí no estamos hablando del socialismo como si tuviéramos en el siglo XIX, que la palabra apareció por primera vez y era un sueño, un planteamiento de justicia, de igualdad, de libertad, pero no se sabía cómo era. No. Nosotros tenemos que discutir el socialismo aquí en Venezuela a la luz de experiencias históricas que tomaron cuerpo en la Unión Soviética, en otros países y en Cuba y que han sido unos fracasos gigantescos. Es decir, ¿no se puede soñar en un futuro mejor partiendo de la premisa de eliminar los rezagos negativos del pasado? Precisamente, pero... ¿Cómo te adueñas del futuro entonces si no crees en tu sueño? Exactamente. Pero ocurre que el sueño tiene, tuvo una experiencia práctica y cuando tú hablas de socialismo, el venezolano oye la palabra y dice, bueno, pero ¿de qué se trata? ¿De la Unión Soviética? ¿De Cuba? Entonces tú dices no y Chávez dice no, no es la Unión Soviética y no es Cuba. Pero entonces lo que tenemos que fijarnos es en lo que está pasando. Entonces yo te voy a decir varios rasgos del gobierno de Hugo Chávez que son evidentes y que no tienen nada que ver con el socialismo. Momentico. Claro. Momentico. Pero fíjate una cosa. No, no, momentico. Déjame hablar. Lo que tú dices, por ejemplo, toca una reminiscencia del materialismo histórico en el nacimiento, en el devenir y en el resultado final. Y resulta que pareciera que con las elecciones terminó eso. Vamos a hablar de eso, pero en el corte que viene. Vamos a hablar del corte porque tenemos que hacer un corte. Este es Europa y regresamos en breve. Bien, continuamos, amigos, con Teodoro Pekov, director del diario Tal. ¿Cuál razón es? Me ibas a explicar por qué. Bueno, exactamente. Vamos a hablar y rápidamente. Rápidamente, rápidamente. Hasta ahora, socialismo del siglo XXI es un eslogan, porque Chávez mismo no define cómo es. Y tiene razón, se va a construir, él lo dice, se va a construir. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de construirlo, no podemos hacer abstracción de una experiencia histórica, que ya fue, que hubo. Y la inercia, cuando tú no tienes un diseño claro en tu cabeza de qué es lo que quieres hacer, entonces la inercia te lleva a tomar experiencias ya habidas. Entonces, ¿qué experiencias habidas puede uno ver ahorita con cierto temor que se podrían reproducir aquí en Venezuela? Primero, los regímenes habidos fueron autocráticos y totalitarios. ¿Tenemos hoy signos de autoritarismo y totalitarismo en Venezuela? Sí. Aquí todos los poderes están concentrados en el puño Hugo Chávez. Aquí no hay separación de poderes. Aquí el poder legislativo, el poder judicial, la fiscalía, la contraloría. Y el pueblo no es dueño de su contenido, eso es lo que quiere el pueblo. Momentico, momentico. No me interrumpa con eso. Todos los poderes están concentrados en el puño Hugo Chávez. Es un hecho, ¿no? Aquí no hay separación de poderes. ¿La asamblea se la dejó la oposición? No, pero incluso si la oposición... ¿La alcaldía y la gobernación no participaron? No, no, pero incluso si la oposición hubiera tenido 30 o 40 parlamentarios que debiera haberlo tenido y buena falta le hacen, de todos modos la asamblea estaría controlada. Pero el punto no es que tenga mayoría o minoría, sino que no hay separación de poderes. No hay mecanismo. Incluso la asamblea, toda chavista, podría ejercer control sobre los ejecutivos, pero no lo ejerce. La asamblea no debate nada. De hecho, la asamblea acaba de suicidarse. Le dio a Chávez poderes especiales por 18 meses para que elegísle él. Entonces... ¿Y el parlamentarismo de calle? Por favor, no me hables de paja, chicos. Esos son necedades. A la mentira de calle reunió un poco de ganapanes en la Plaza Bolívar. ¿No crees en el poder originario, entonces? No, sí creo, ¿cómo no? Pero tú me vas a decir que el poder originario es un poco de ganapanes, los empleados, las alcaldías, los alrededores, reunidos en la Plaza Bolívar. Vamos a hablar de cosas serias. Entonces, espérate un momentico. Déjame, no me interrumpas y déjame desarrollar mi idea. Primero, el primer rasgo que te estoy señalando. Este es un gobierno autocrático desde el punto de vista técnico. Todos los poderes están concentrados en un puño y no hay separación de poderes. No hay mecanismo de chequeo mutuo y de lo que dicen los gríos, checan balances. O sea, control mutuo de los poderes. El poder ejecutivo aquí no lo controla nadie. No hay parlamento, no hay contraloría, no hay fiscalía, no hay nada que controla. ¿Y qué podría hacerse para revertir esa situación? Entonces, ese rasgo no tiene nada que ver con el socialismo. Eso es un rasgo del estalinismo y del fascismo, pero no del socialismo. Del siglo XXI o de cualquier siglo. Segundo rasgo. Este es un régimen militarista. Aquí la Fuerza Armada es el gobierno. Es más, aquí hubo recientemente, el año pasado, una reforma de la ley orgánica de la Fuerza Armada que creó un nuevo grado militar que no existía en Venezuela, comandante jefe para el presidente Hugo Chávez. La Fuerza Armada no es solo una institución de Estado, sino de gobierno. Eso es un rasgo socialista. Un régimen militarista es un rasgo socialista. Ahora, pero la gente sigue votando por Chávez. La gente sigue votando por Chávez. La gente le ha... El argumento tipo, ya yo te voy a decir... No, eso no es el argumento mío, eso es lo que ha sucedido en la historia. Sí, sí, cómo no, pero es que cuando uno empieza a corralarlos a ustedes, entonces lo que te sale es el... No, a corralarme, yo no tengo por qué estar corralado, yo te estoy preguntando porque el pueblo sigue votando por Chávez. Respóndeme la pregunta, yo te voy a decir por qué el pueblo sigue votando por Chávez. Ahora, te pregunto... No, señor, respóndeme la pregunta. El militarismo es un rasgo socialista. El militarismo puede estar unido, y caigo en la posibilidad del diálogo, porque es interesante... El militarismo es una perversión de la institución armada. La institución armada puede estar unida al pueblo. El militarismo es la supremacía de la institución armada sobre el conjunto de la sociedad. Y eso no es un rasgo socialista. Pero yo creo que se debilita con tu discurso la posibilidad de que el poder originario haya tomado decisiones. Si los consejos comunales no tienen sentido, el Consejo Federal no tiene sentido... Y te voy a decir qué es lo que pasa con los poderes comunales. Lo que pasó con todas las experiencias del poder popular en los socialismos habidos. Por eso es que no se puede hablar del socialismo en Venezuela sin hacer referencia a los socialismos agudos. Socialismo, siglo XXI, sustantivo, adjetivo. Si no se habla solamente... ¿Tú sabes qué es el poder popular en Cuba? El poder popular en Cuba. Se ha podido hablar del poder popular en Cuba como una expresión social relacionada... ¿Tú sabes lo que es el poder popular en Cuba? ¿Cómo funciona? ¿Tú tienes idea de cómo funciona? ¡No funciona, chico! El poder popular son unas organizaciones creadas en Cuba por el pueblo... ¿Por qué no funciona en Cuba no va a funcionar aquí? Yo te estoy expresando mis temores de que en base a la experiencia habida de otros países... Te repito y te insisto que no se puede hablar de socialismo como si fuera la primera vez que estamos hablando del término. No. Hay experiencias habidas. Y el temor... Yo te estoy expresando un temor. Yo no digo que las cosas se hacen así. El temor es que como aquí... Si tú le preguntas a un chavista promedio... Bueno, ¿y qué cosa es? No sé. Entonces, como no se sabe... Como que se está construyendo la cultura política. Exactamente. Pero bueno, el temor es que cuando la cultura política no es profunda... Entonces tú apelas a lo que ya conoces. Y entonces dice... Bueno, entonces vamos a hacer poder popular... Y ya está hecho. Depende de quién. De la presidencia de la república. Eso no es poder popular. De la presidencia de la república... Baja la plata y bajan las órdenes. Y el partido... Y la gente no responde. La gente no tiene derecho a pensamiento. La gente no puede expresarse. La gente es tan necia en Venezuela. La gente en Cuba... No, yo pregunto en Venezuela. Estoy hablando de Venezuela. El caso de Venezuela. La experiencia habida... ¿Por qué la oposición quiere igualar a Fidel Castro con Chávez? No, no, yo no estoy igualando a Fidel Castro con Chávez. ¿Por qué quieren igualar Cuba con Venezuela? Chávez no calza la bota de Fidel Castro. Chico, por favor. Yo no comparo a Chávez con Fidel Castro. No tiene nada que ver. No, no, yo no estoy comparando. Yo estoy diciendo que algunos sectores de la oposición... Pero yo no soy alguno de los sectores de la oposición. Yo soy Teodoro Petkoff y te estoy hablando de experiencias habidas. La experiencia habida en Cuba y en la Unión Soviética, el pueblo ruso, el pueblo más bravo de la historia, el que hizo la revolución soviética cinco años después. Era una ficción el poder popular. Los soviets. Los soviets fueron expresiones de poder popular. Pero Venezuela es un pueblo bravo también. Muy bien. Que no satisfizo la propuesta electoral de la oposición en diciembre. Chico, vamos a dialogar. Vamos a dialogar. O sea, esto no es para que tú me salgas con argumentos de ese tipo. Yo te estoy argumentando. Estamos en una discusión. O sea, tú me sales con un retruque. Sí, pero la oposición... No, yo no formo parte de la oposición. Entonces no me retruques. Vamos a hacer un diálogo que le sirva a la gente para aprender. No me hagas retruques como que tú me tienes que ganar la discusión. No, no, nunca. Por favor. Esa no es la tarea de un periodista. Exactamente. La tarea de un periodista no es avasallar a nadie. Escúchame. Por ejemplo. Tú me escuchas. Yo te estoy diciendo. Hay experiencias históricas que transformaron el poder popular que nació de abajo con la revolución, en el caso soviético, y después quedaron castrados. Yo tengo el temor de que unos consejos comunales que dependen de la presidencia, que no tienen referencias intermedias en consejos municipales, alcaldías o gobernaciones, reciben las órdenes de arriba junto con la plata. Y después de lo que se ocupan son de los brocales, de las aceras. Pedro Oro, los consejos comunales están decidiendo cosas. Están decidiendo cosas. Tú le estás diciendo a la gente de los consejos comunales que no piensa que van a hacer todo lo que le diga el presidente Chávez. Eso no es despreciar o poner despectivo a la gente. Momentico. Los que lo ponen despectivo son los que lo limitan a construir brocales y aceras. El poder popular se supone que puede tener, que tiene entre sus atributos la discusión de la política del Estado. Vamos a discutir. Un consejo comunal. Tú no lo puedes reducir a que decida sobre cómo pueden hacer aquí o la alcantarilla más allá. Sino que un consejo comunal tiene que de pronto tener en su agenda diaria. Bueno, chicos, nosotros queremos opinar sobre la política económica del gobierno. Queremos saber por qué la inflación se está desbordando. Eso es el ejercicio del poder. Bueno, vamos a profundizar. El ejercicio del poder nacional, no con las decisiones de las alcantarillas. Para eso es todo lo que tenemos municipales. Sigamos profundizando en el tema, Teodoro, pero en el próximo corto ya tú sabes cómo es la cosa en tiempos de televisión. Volvemos en breves minutos. Bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia el pensamiento de Adam Smith, del origen, nacimiento de la riqueza de las naciones, el origen de la riqueza de las naciones, o nos olvidamos de Engel, Marx. ¿Para dónde vamos, Teodoro? Yo te voy a decir rápidamente para dónde vamos. Para un desastre. ¿Cómo se evita el desastre? ¿Cómo se evita? Bueno, eso es lo que tiene que hacer una oposición, aportar ideas para que se... No, no, bueno, si tuviéramos en presencia de un gobierno que escucha y que puede mantener diálogo con quienes lo adversan, pues uno podría decir sí. A mí me encantaría que Chávez pudiera escuchar a otros, pero... ¿No ha hablado con el presidente Chávez últimamente, no? No, últimamente no, pero tú comprenderás que es un ejercicio de gobierno que se caracteriza por decir, bueno, voy a hacer un partido unido de la revolución. Ahora, o se meten o se van del gobierno. Ese estilo arbitrario, atropellante, humillante para los otros, porque es un mecanismo de chantaje, ¿cómo puede ejercerse con una oposición? El PPT, el PSV, toda esa gente no tiene criterio, simplemente se meten en un partido porque se lo están ordenando. Bueno, así pareció, ¿no? Y no tienen capacidad de discusión, de... Bueno, y fíjate que la han tenido, la han tenido, han revirado, le han dicho el PPT y Podemos y el Partido Comunista también, bueno, caramba, pero vamos a discutirlo. Pero resultó que Chávez le dijo, no, yo no, esto no lo voy a discutir, ya yo lo decidí. Yo te estoy citando frases de Chávez, todo esto, después pone comillas, no estoy, esto no son palabras mías. Y además, pueden hacer lo que quieran, pueden seguir con su partido, ahora se van del gobierno. Entonces, es un mecanismo de chantaje que tú comprenderás, chicos, muy difícil. El PPT y Podemos y el PSV, ¿dónde van a terminar? Cuadrando manos en el Partido Único. Porque es que no hay manera de, esto te lo estoy mencionando, nada más que para hablarte de un estilo de gobierno autoritario, impositivo, que no discute, que no acepta el retruque. Y entonces, ¿cómo puedes tú hacerle llegar a Chávez en este momento? Chávez, la inflación se te fue de las manos. La inflación en enero fue 2,2%, esto anuncia más o menos 22% de inflación para todo el año, suponiendo que sea el 2,2%, que se mantenga como promedio todo el año. Pero en alimentos fue 4%, anualizado al año es 60% de inflación en alimentos. Chávez, ¿tú qué? ¿Critica y propuesta? Exactamente. ¿Cuál es la respuesta que da el gobierno? Son especuladores. Yo le digo, no, Hugo, no son especuladores. La inflación es un fenómeno que tiene que ver con tu política fiscal. Teodoro, suena el teléfono ahorita, perdón, suena el teléfono ahorita y te digo, es Hugo Chávez, Teodoro, vamos a hablar del tema. ¿Tú vas y hablas con él? Pero si te estoy diciendo lo que le diría, te estoy diciendo lo que le diría. Ah, Hugo, ¿estás ahí? Bueno, perfecto, chicos. La inflación es responsabilidad tuya. Tu política fiscal y responsable de arroparte más arriba de la cobija, de lo que te da la cobija, está provocando inflación. Tienes una liquidez monetaria brutal en el país. Tu control de cambios y la enorme diferencia, la brecha que hay entre el dólar controlado y el dólar libre, son los que están provocando inflación en Venezuela. Existe un fenómeno que llaman precios de reposición, que es que cualquier comerciante en el mundo repone, pone los precios pensando en la mercancía que va a comprar después. Entonces, ¿qué vas a tener ahora? Estás dando la misma respuesta que daba la Cuarta República. Son especuladores, ¿no, chicos? No hay diferencias entre la Quinta República y la Cuarta en ese sentido. En materia económica, nada. Este es el gobierno 3 de Carlos Andrés Pérez y el gobierno 2 de Jaime Luchinche. Es exactamente la misma política económica. Tanto es así... La política económica donde tú participaste, Teodoro, en Cordill Plan, cuando estabas con Caldera. Cómo no, y fue la única que rompió precisamente con las pautas de la Cuarta República. Que la gente entendió. Ahora, no vamos a discutir ese gobierno porque sí, cómo no. Y la gente entendió perfectamente y pudieron hacer las cosas que se hicieron sin que una gota de sangre se derramara en Venezuela. ¿Hace falta derramar una gota de sangre para cambiar, para llevar a un hombre nuevo ahora? ¿Hace falta sangre en Venezuela? Como dicen algunos sectores de la derecha, algunos sectores... Yo a los que oigo hablar de eso es a los tupamaros. Yo a los que oigo hablar de la necesidad de sangre. En base, lo oigo a Chávez también. Pero no nos desviemos de eso. Porque yo te estaba hablando de la inflación y de la política económica. Este es el gobierno 3 de Carlos Andrés Pérez y el gobierno 2 de Jaime Lucinchi. Y cuando tú oyes a Hugo Chávez explicando por qué hay que subir la gasolina, mira, a mí me daban ganas de reír. Son los argumentos del Fondo Monetario Internacional. No, la gasolina es más barata que el agua. Para venderle ese precio mejor la regalamos. Pero de vez se pierde mucho dinero con eso. Eso es lógico. Entonces estaríamos en camino del capitalismo solidario. Ojalá fuera solidario. Mira, cuando tú oyes a Hugo Chávez, tú estás haciendo un esfuerzo enorme por no ocuparte de los problemas que tú estás planteando. Yo te planteo el problema de la inflación y cuando tú no tienes respuesta para lo que yo te estoy diciendo, de que lo que está diciendo Chávez es lo que decía el Fondo Monetario Internacional, tú me sales con el capitalismo solidario. No te desvíes. No, el modelo tiene que dejar que el entrevistado hable. Que se exprese. Entonces déjame hablar. No tengo para qué argumentar. Déjame hablar, papayito, porque cada vez que yo voy por un camino y tú no tienes respuesta, paquete, tiras una slider por otro lado. No. Yo te estoy hablando de, estamos hablando de que cuando Chávez explica el alto precio de la gasolina, utiliza los argumentos del Fondo Monetario Internacional. Los argumentos de Ricardo Hausman y los argumentos que utilicé yo también. Pero él los explica. Cuando yo dije que había que subir el precio de la gasolina y lo subí sin que se derramara una gota de sangre, el precio del petróleo era 8 dólares. Ahora es 50 dólares. El país no tenía, tenía 12 mil millones de dólares de reservas internacionales. Los precios del petróleo son suertes. No me desvíes. Es una suerte. Momento, porque tengo que terminar el argumento. El precio del petróleo, el país tenía 12 mil millones de dólares de reservas internacionales y hoy tiene 66 mil, juntando la del Banco Central y el Fonden. Entonces hoy la gente te dice, bueno, coño, tenemos 12 trimestres consecutivos de crecimiento económico, tenemos las reservas más elevadas de América Latina, tenemos un barril petrolero a 50 dólares y hay que subir el precio de la gasolina. Esto la gente no entiende. Aunque los argumentos de Chávez son los argumentos lógicos del Fondo Monetario Internacional. Y cuando yo oigo a Chávez y a sus ministros diciendo, no, es que el problema de la inflación es especulación, me acuerdo a los ministros de la Cuarta República que decían exactamente la misma pendejada. Como ya la palabra tiene uso común, la podemos decir aquí, exactamente, porque como el presidente se permite llamar pendejo al secretario general de la OEA, bueno, cuando oigo las pendejadas que dice Chávez sobre la materia de la inflación, me acuerdo de los ministros de la Cuarta República que decían exactamente la misma pendejada. Tengo que aprovechar estos últimos minutos, ya me quedan dos minutos al aire, para el tema de la libertad de expresión está amenazada en Venezuela. A Teodoro le dijeron que abandonara su programa en CMT. Teodoro, como director de tal cual, tiene cinco juicios penales encima en este momento. En Venezuela la libertad de expresión, pero está amenazada. Está amenazada porque yo, por cinco cosas que he escrito en el periódico, tengo cinco juicios abiertos. Estoy en este momento en el medio de uno donde la pena que se me ha pedido es una multa de tal tamaño que el periódico desaparece. Quiebra. Cortico, Radio Caracas Televisión fue un partido político dentro de un medio de comunicación. No, yo no diría que se puede igualar con eso. El problema de Radio Caracas es otro, no es ese que tú estás planteando. El problema de Radio Caracas es que lo ven muy astutamente ha logrado el siguiente arreglo. Aquí hay dos canales que se reparten el 80% de la audiencia, ¿no es así? Muy bien. A uno, en un acuerdo sinvergüenza, lo anuló completamente. El señor Gustavo Cisneros puso su canal a la orden del gobierno. Quitó los programas políticos y hizo un noticiero igualito al del ocho. Y al otro, que más o menos resistió, le quita la concesión. Entonces, el 80% de la audiencia, de la audiencia de Venezuela no va a poder recibir ninguna opinión que no sea la del gobierno. Bienvenido al Equilibrio Informativo, que es canal de noticias, un canal que pretende eso, ser Equilibrio Informativo, por eso estuvo acá Teodoro Pekoff con nosotros, profundizando algunos temas. A lo mejor no estamos de acuerdo en muchas cosas, a lo mejor sí, pero el criterio es poder traer a estos personas, a estos actores, la vida y de la agenda pública y privada del país. Gracias, Teodoro, por haber participado en el día de hoy en Agenda 21. Ustedes, amigos, muchísimas gracias. Volveremos en una nueva oportunidad. Gracias. 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 Gracias por ver el video.